Esta fue la jugada que envió al hospital a Marvin Fallas Solís, en Piedad de Sur de San Ramón. El muchacho de 18 años, oriundo de Puerto Jiménez, aquí en la zona sur, fue llevado urgente al hospital debido a un fuerte golpe en la cabeza. Con pronóstico reservado, llegó al Hospital México, pero pocas horas después, este video muestra lo que muchos definen como un milagro. Bueno, a todos los que han estado pendientes de mi salud, que han estado preguntando, los que se han encomendado en oraciones por mí, agradecerles de antemano mucho, hacerles saber que gracias a ustedes y a todas las oraciones, aquí estamos y vamos a seguir luchando. Muchísimas gracias y que Dios me les pague a todos y cada uno. TV Sur Pérez Celedón conversó vía telefónica con la madre de Marvin, quien ratificó la mejora en la condición del joven montador. Hasta ahorita es excelente, es una mejoría impresionante y estamos muy agradecidos, la familia, con Dios por los cambios que él ha tenido. En realidad ha sido algo sin palabras, está muy, muy bien de salud. Doña Lady Solís vivió momentos de angustia tras conocer la noticia del accidente de este amante de los toros. Fueron momentos, minutos de angustia, de querer tener una respuesta y en su momento no la teníamos porque estaban en proceso con él, ¿verdad? En el hospital, hasta que ya se dio la oportunidad, yo vivo en Quepo, de poder llegar al Hospital México y verlo por mí misma y orarle a Dios y rogarle a Dios por él para que nos lo devolviera. Porque sí, eran unas respuestas de los doctores que era un estado demasiado dedicado a él, un estado casi en coma y esperando que él tuviera reacción, respuestas, ¿verdad? Para nosotros. Marvin es de Cañaza de Puerto Jiménez y es de una familia de montadores. Son tres hermanos, Marvin Fallas, Felicester Fallas, Calés Fallas, apasionados a los toros desde niños. Marvin desde niño andaba en los corrales de los vecinos, viendo a ver dónde había terneros para poder montarlos, haciendo estañones para practicar la monta para lo que son hoy ellos, como son los tres, Marvin y sus hermanos. Esta familia agradeció las oraciones de muchas personas para que este muchacho de 18 años hoy se recupere de forma satisfactoria.